Dentro de todo el sector vitivinícola hay una preocupación muy fuerte en relación a la tolerancia cero de alcohol al volante. ¿Qué es la tolerancia cero? A ver, explicamos que hoy rige el 0,5. ¿Qué significa esto? Que cuando vos conducís, te hacen un control, te hacen soplar en la pipeta, bueno, en este caso, el máximo permitido para conducir es 0,5 gramos de alcohol en sangre. Ese es el máximo. Si superás, por supuesto, tenés que pagar una multa, que de hecho en la provincia son multas muy altas. Se está evaluando desde hace un tiempo en el Congreso la posibilidad de bajar del 0,5 al 0%. Por eso es que se llama tolerancia cero, que no puedas conducir con nada de alcohol en sangre. Por supuesto que acá tenés dos posturas. La postura de aquellos que están referenciados con lo gastronómico y, por supuesto, con el sector vitivinícola, quienes dicen que esto va a impactar directamente en las ventas que pueden llegar a tener. Y por otro lado tenés aquellas asociaciones que desde hace mucho tiempo vienen peleando por esta ley, por la tolerancia cero, porque lamentablemente tienen víctimas de accidentes de tránsito, de incidentes de tránsito por personas que han conducido alcoholizadas. Es un tema que genera mucha polémica, que ahora se traslada al Congreso, es inminente el tratamiento de este proyecto. Y anoche, en Séptimo Día, estuvimos hablando con José Pepe Zucardi, el titular de la COVIAR, quien por supuesto estuvo hablando sobre este proyecto de tolerancia cero, y nos decía lo siguiente. Desde COVIAR hemos tenido y tenemos una buena articulación con los distintos gobiernos provinciales y con la Nación. Y te cuento la agenda de esta semana. Estamos interactuando con todas las fuerzas políticas en relación a un proyecto de ley totalmente nocivo para la sociedad argentina, que es una ley de tolerancia cero. Que se suspendió ayer el debate que iba a haber en la Comisión. Exactamente. Previo a su tratamiento en el Congreso. Tenemos una reunión en la Secretaría de Comercio el viernes, con toda la cadena vitivinícola, para ver los problemas de abastecimiento que estamos teniendo y resolver algunos problemas que están generando extracostos, que nos hacen menos eficientes a la hora de competir, a la hora de exportar.